La empresa directamente no, en realidad nosotros pertenecemos a Lija, que es quien agrupa a todas las subdistribuidoras del país, y bueno, se mandaron dos representantes de Lija, que bueno, casualmente hablaron en el lugar 14, de la larga lista de 373 oradores, así que bueno, llevó a la problemática o a las inquietudes de todas las subdistribuidoras estos representantes. Ahora, ¿qué plantearon puntualmente? Básicamente, lo que plantean las subdistribuidoras es contemplar el precio de compra y el precio de venta, que es lo que decimos nosotros, porque bueno, el aumento de tarifa que se había puesto, y bueno, que no está en funcionamiento, el aumento mayor era del valor gas, con en segundo término distribución y en último término la subdistribución, que es lo nuestro, con lo cual, bueno, algún planteo para que se contemple la situación, porque bueno, las subdistribuidoras están por ahí en una cuestión parecida económicamente a lo que es Grupo Servicio Junín, con lo cual necesitan algún reconocimiento tarifario para poder salir de esa situación. Están llegando las facturas en este mes de septiembre, algunas están llegando con cero y otras a lo mejor no fueron tan favorecidas, ¿no es así? No, bueno, depende de cuánto se haya pagado con el precio nuevo, es decir, aquellos que pagaron hasta por ahí la primera cuota, o algunos ya pagaron hasta la segunda cuota de aquella factura que vino, que fue la más gorda, como le decimos acá, es probable que hayan recibido las dos facturas que les mandamos en cero, y probablemente la próxima también en cero, o con una muy buena parte de esa factura paga, por esto que pagaron a cuenta, por decirlo de alguna manera. Es decir, nosotros emitimos tres periodos con factura nueva y tuvimos que retrotraerlo, con lo cual quedó un dinero a cuenta en la empresa. Ese dinero se reconoce a través de la nota de crédito y se imputa las facturas. Y la tarifa que hoy se aplica, en la que se aplicaba al 31 de marzo. Ustedes a hoy, lunes, bueno, después de la audiencia pública, todavía no tienen ninguna notificación de cómo va a ser el nuevo cuadro tarifario, pero qué perspectivas más o menos tienen. No, bueno, lo mismo que tienen todos los vecinos que leyeron en los medios, se habla de un 200% aproximadamente de aumentos en residenciales, y si la novedad estaría hablándose de una baja del tope, que era del 500% para los que son comercios y pymes, que se está hablando de alrededor de un tope del 250%, pero bueno, es todo trascendido o cuestiones periodísticas. Nosotros, notificación del Energas, no tenemos ninguna de ningún tipo hasta el día de hoy. Se dice que para el 1 de octubre, en realidad para aplicar a partir del 1 de octubre, con lo cual entendemos que esta semana se estarían incorporando las sugerencias de las audiencias públicas, y por ahí ya para el 1 de octubre estaría el nuevo cuadro tarifario. ¿Cómo están las conexiones en los barrios? Sí, bueno, nosotros estamos conectando al ritmo que nos imponen los vecinos. Nosotros tenemos hoy la capacidad de conectar 80 viviendas semanales, y estamos en el 50% de eso, pero bueno, es entendible, hay muchas obras que estaban terminadas, pero como no había conexiones, estaban reconvertidas en electricidad, o a gas envasado, con lo cual mucho de eso se está volviendo a reacomodar, y estamos conectando, y muchos por ahí están esperando que pase el invierno, porque bueno, con todo este tema de tarifas, por ahí se habían pasado la electricidad, y están aguantando el invierno con electricidad. ¿Los reclamos por la tarifa? Claro. No, bueno, ahora están calmos, de hecho, es gracioso porque uno se ha convertido desde aquel villano del 7 de julio de este año, hoy te encuentran por acá y dicen, me mandaste la factura en cero. Bueno, no éramos ni tan buenos, ni tan malos en ese momento, ni tan buenos ahora. A nosotros nos mandan la tarifa y nosotros la aplicamos nada más, pero no, reclamos hoy no hay ninguno.